Música Estamos acá para mostrarles a todos los productores interesados en forestar. Creemos que la forestación es una alternativa más que interesante, además de lo que es la agricultura y la ganadería. Es una actividad que está financiada, que está subsidiada por el Estado Nacional y Provincial, que esto puede ser una ayuda para los productores que quieran comenzar en esta actividad novedosa. Podemos realizar una forestación sea con fines productivos de obtener madera o también como monte de reparo, sea para sombra en el verano, reparo en el invierno, para complementar la ganadería. Música 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 Música